Puebla es uno de los lugares más ricos en arte barroco, con 5 mil edificios que dan muestra de ello, como la Biblioteca Palafoxiana o la Capilla del Rosario. Pero ahora contará con un espacio moderno, con un concepto único en el mundo, el Barroco Museo Internacional. Inspirados en el gran legado de nuestros antepasados, estamos empeñados en construir un gran futuro. Y lo estamos haciendo con obras como esta y proyectos que no solo van a tener un impacto en la comunidad cultural, sino también en el turismo. Será un espacio imponente, cuyo diseño es producto de la creatividad del arquitecto japonés Toyo Ito, considerado el mejor del mundo en esta rama. El edificio estará construido sobre 17 mil metros cuadrados. Albergará piezas y expresiones de las diferentes facetas del arte barroco que comprende de los siglos XVI al XVIII. No solo su contenido, su acervo y su museografía van a ser único este espacio, sino la talla del arquitecto que lo diseñó. Sin duda hará que mucha gente venga a Puebla solamente a conocer este museo. En este sentido estaremos utilizando las técnicas y tecnologías más avanzadas para poder compartir con el mundo lo que fue el movimiento barroco desde el siglo XVI. Además, tendrá 11 salas de exposiciones, talleres de museografía y restauración, auditorio, biblioteca, tiendas, restaurante y un lago artificial. El complejo será inaugurado a principios de 2016 y sin duda se convertirá en uno de los principales atractivos turísticos de Puebla y del país. Montserrat Navedo, Azteca Noticias.